Te presentamos nuestro pan de hamburguesa más premium, nuestra Burger Cristal. Un pan con carácter, un pan auténtico, un pan que te permitirá diferenciar tu establecimiento y llevar a tus hamburguesas a otro nivel. Elaborada con masa madre activa y aceite de oliva que aporta un aroma y una textura extraordinaria. Le acompaña una corteza crujiente y consistente para ocuparte únicamente de disfrutar cada bocado. Destaca sobremanera su miga cristal de alveolo reducido para resistir cualquier tipo de salsa y conseguir una hamburguesa realmente sabrosa manteniendo las propiedades del pan cristal. Fácil y rápida de preparar, solo tienes que descongelar unos minutos y ya está lista para consumir. Si prefieres un acabado más crujiente, puedes darle un toque de calor durante un par de minutos en el horno o en la plancha. Y ahora, solo queda disfrutar. Con una miga suave y resistente a cualquier tipo de salsa y una corteza crujiente muy fácil de comer. El resultado final es una hamburguesa premium. Con un tamaño maxi de 12 centímetros de diámetro conseguirás una hamburguesa imponente. También disponible en formato mediano. Sorprende con tus mejores hamburguesas. El límite lo pones tú. Nuestro origen es nuestro compromiso.